Buenos días, mi nombre es Jaime Eduardo Cucalón, cédula 8-224-1695. Quiero informarles que he decidido irme de Panamá definitivamente. He vendido mis acciones de mis empresas, otras las he estrapasado a mis hijos, ya que cuando se dio el juicio del señor Ricardo Martínez, el Iberrocal, me mandaron a buscar para que yo rindiera declaratoria. Yo no fui a rendir declaratoria y el juez me mandó a decir con mi abogado que era mi obligación ir a declarar. Cuando fui a declarar, me atendió en un cuarto un supuesto fiscal, que no lo conozco, y me solicitó que yo declarara en contra del señor Ricardo Martinelli. Si no lo hacía, tendría que atenderme a las consecuencias. A pesar de que hice lo que me pidió el fiscal, o me obligó a ser el fiscal, he seguido teniendo amenazas, he tenido procesos inventados, y la verdad es que, y amenazas también, personales, y contra mi familia. Así que, por lo antes expuesto, he decidido no regresar a la ciudad de Panamá. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.